La Fundación Asprodisis ha organizado una serie de actividades por los diferentes institutos y colegios de Ronda y también algunos municipios de la comarca con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. El saltador de élite Daniel Román, conocido como el Hombre Pájaro y que forma parte del equipo de la prestigiosa marca Red Bull, va a realizar un salto en el Puente Nuevo. Esta semana, el domingo, día 4, se va a celebrar el cuarto festival de Villancicos Solidarios, organizado por Nos Volvemos a Ver. Será en la iglesia de Padre Jesús a las 5 de la tarde. La rondeña Nuria León lleva más de 11 años creando muñecos en Rébor en su taller de la dehesa. Empezó como un hobby y hoy en día no puede parar de crear estas figuras. El próximo día 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad y para celebrar dicha jornada, la Fundación Asprodisis ha organizado una serie de actividades por los diferentes institutos y colegios de Ronda y también por algunos municipios de la comarca. Este año han querido destacar el problema de las personas con discapacidad para encontrar un empleo y además cuando lo hacen suelen hacerlo en peores condiciones. Así nos lo explicaban en los estudios de COPE Ronda dos trabajadoras de la Fundación. Pues mira, desde Fundación Asprodisis, como ya conocéis gran parte de los habitantes de Ronda, con motivo del día 3 de diciembre, que es el Día de la Discapacidad, nosotros organizamos una semana de la discapacidad en la que aprovechamos para reivindicar y concienciar diferentes temas en cada año. Como cada año nos sumamos al manifiesto que lanza Plena Inclusión y este año está centrada en la reivindicación del derecho al empleo de las personas con discapacidad intelectual. Actualmente solo uno de cada cinco personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tiene trabajo. Entonces, pues este año este es el tema principal en el que vamos a centrarnos durante esta semana. La verdad que, bueno, se trata de un momento muy importante y muy emocionante para Fundación Asprodisis porque, aunque lo hacemos todos los días del año, pues en esta semana especialmente dedicamos nuestro esfuerzo a trabajar en la concienciación y sensibilización sobre la discapacidad intelectual con el resto de la sociedad. La verdad que hemos preparado una agenda bastante potente como cada año y tenemos pues diferentes actividades que se van a realizar a lo largo de esta semana y también a lo largo de todo el mes de diciembre. Entre ellas, pues contamos con gincanas que se van a realizar en los diferentes colegios e institutos, contamos también con actividades de videoforum en las que se emitirán diferentes cortos y luego se generará un debate. También vamos a impartir talleres de accesibilidad y lengua de signos y luego también tenemos la participación y la visita de diferentes grupos de institutos a los diferentes talleres de residencia de personas con grandes necesidades de apoyo y centro de día. La Fundación Asprodisis ahora mismo está trabajando en un nuevo edificio donde nos hemos trasladado a las personas que trabajamos con los niños del centro de atención temprano y del servicio en marcha, pero que además vamos a abrir una cafetería muy próximamente y en esa cafetería se van a ofrecer productos de panadería y de obradores de pastelería que las personas con discapacidad que pertenecen a nuestra fundación llevan formándose para realizar estos productos desde verano. Entonces le estamos ofreciendo una oportunidad de formación que posiblemente pues esa oportunidad le ayude luego a encontrar un empleo relacionado tanto con panadería como con pastelería. Igualmente nuestra cafetería pues también dará esa oportunidad de abrirse al mundo y que las personas con discapacidad puedan encontrar ese trabajo. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que se conmemora el próximo 1 de diciembre, se han anunciado por parte del Ayuntamiento una serie de actividades que se van a poner en marcha en colaboración con la Asociación Arde y con los módulos de integración social del Instituto Pérez de Gutmán que tendrán lugar en el Centro Cívico de la Barriada del Fuerte. Con ella se pretende sensibilizar y sobre todo prevenir ofreciendo información sobre una enfermedad cuyos tratamientos han avanzado muchísimo en los últimos tiempos. Con motivo del 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, el día que se conmemora pues bueno esta situación que durante mucho tiempo muchas personas que han padecido esa enfermedad han visto como hace años cuando se decía la palabra SIDA pues era sinónimo de desesperanza y de una enfermedad sin ningún tratamiento que pudiese aliviar dicha enfermedad del virus, VIH. El Ayuntamiento de Ronda en colaboración con la Asociación Arde y con los módulos de integración del Pérez de Gutmán va a celebrar una actividad en el Centro Cívico del Fuerte donde pretendemos sensibilizar y con actividades de prevención. Creemos que es fundamental esa labor informativa para que todas aquellas personas puedan saber que esta enfermedad, esta enfermedad que hace años la esperanza de herida porque no encontraba un tratamiento adecuado pues era una esperanza corta pero que a día de hoy una persona con un tratamiento, una persona de 20 años con un tratamiento para esta enfermedad pues puede tener una calidad de vida y una esperanza de vida de 70 años. Creo que tenemos que reflexionar, hacer esa labor informativa y visibilizar lo que es esta enfermedad por todo lo que ha supuesto durante una época a todas aquellas personas que padecían el SIDA. Desde el Ayuntamiento de Ronda también queremos estar pues presentes en esta causa y qué mejor que con los estudiantes de integración social del Pérez de Gutmán. Invitar pues bueno también a otras personas que quieran acercarse allí porque se va a hacer una jornada de discusión con estos módulos de integración en el horario de 10 y cuarto a 12 y cuarto y luego también se hará una mesa informativa de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Nuestra intención una vez más es realizar actividades de sensibilización y de prevención para todas aquellas enfermedades y que la adolescencia y la sociedad en conjunto se sensibilice y sea capaz de tomar conciencia pues bueno de lo que ha supuesto y supuso esta enfermedad del SIDA. En la educación ARDE seguimos con los programas de prevención y sensibilización con todas las problemáticas de la droga y el SIDA como siempre, como sabemos, uno de los principales causantes ha sido el consumo de sustancias psicotrópicas. No podemos olvidar que esta enfermedad sigue presente actualmente en la sociedad y que es en las personas jóvenes en las que más repercusión tienen. Entonces, aunque hoy día tiene tratamiento y podemos tener una larga vida, una esperanza de vida alta no podemos dejar eso, que caigan sacos rotos. La actividad que vamos a desarrollar, pues vamos a hacer una jornada de discusión donde van a participar principalmente los alumnos de los ciclos de integración social como va a explicar ahora Fran Sancho, y vamos a poner una mesa informativa donde vamos a repartir preservativos, folletos de otras drogas donde acercamos nuestra asociación al resto de la ciudad y especialmente a la zona del Fuerte y la ESA. La verdad que cuando a mí me llamo Inma, que es una voluntaria para ver si queríamos participar en esta jornada de discusión y me pareció una idea estupenda. Está planteada eso para el ordenado de primero y segundo de integración social y pues creo que va a ser un debate muy enriquecedor porque la verdad que, como han comentado antes Arturo, el SIDA parece que no está, o el virus del VIH, pero está ahí presente. Por lo tanto, la prevención siempre es importante. Y creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora conocer la opinión que tiene la gente joven acerca de esta enfermedad y de todo lo que supone. Esta semana, el domingo día 4, se va a celebrar el cuarto festival de Villancicos Solidarios organizado por Nos Volvemos a Ver. Será en la Iglesia de Padre Jesús a las 5 de la tarde. El párroco de la Iglesia del Espíritu Santo y Santa María la Mayor, Paco Sánchez, nos explicaba que todo lo que se recaude irá destinado al economato del buen samaritano. Un grupo de amigos que nos llamamos Nos Volvemos a Ver, pues pensamos unir como dos dimensiones importantes en la Navidad, que es el compartir, como tú bien dices, y la alegría de la música, de los villancicos, de las canciones de Navidad. Unir esas dos dimensiones de la Navidad y en el entorno de este barrio de Padre Jesús tan entrañable, en esta iglesia donde muchos de nosotros pues crecimos en una feliz infancia y adolescencia y recordando a las personas que tanto nos enseñaron a hacer cosas por los demás. Y bueno, ya es el cuarto año que organizamos este evento. Este año tenemos pues un elenco de artistas, algunos de Málaga, otros de aquí de Ronda, de nuestra ciudad, y bueno, guiados por este año por el maestro de ceremonia que es Francisco Tójar, que vive aquí en Ronda, y bueno, es un gran músico, y ha elaborado pues como un cuento que irá enlazado con contextos que él va a declamar y con las distintas actuaciones de distintos músicos y artistas que van a colaborar en este evento. Entonces va a ser una tarde muy entrañable y donde todo lo que se recaude será destinado a la asociación El Economato El Buen Samaritano, situado también en el barrio de Padre Jesús, y a la carita parroquial de Padre Jesús, Santa Cecilia, El Socorro, todo lo que se recaude. Pondremos, como siempre, hacemos una caja donde las personas echan su donativo y también pues se ha facilitado un número, una cuenta bancaria, donde también las personas que quieran dejar su donativo lo pueden hacer. Y lo que se recoja íntegramente va para estas asociaciones y para el trabajo altruista y que durante todo el año realizan con familias necesitadas de nuestra ciudad de Ronda. El voluntariado es imprescindible. Estamos hablando de personas que ofrecen su tiempo, su energía, sus valores y a veces hasta su propia economía para ayudar a los demás. Esto es un patrimonio, yo siempre lo repito, el patrimonio humano que tenemos en Ronda y en todas las ciudades porque el amor y la solidaridad es universal y en todos los lugares hay personas entregadas. Podemos nombrar todas las asociaciones que están en Ronda, que son muchísimas, empezando por las asociaciones de vecinos que hacen una labor también ciudadana muy importante. Las asociaciones, los colegios de padres que también ayudan, ayudan muchísimo. Y después todas las asociaciones que trabajan, enfermos de Alzheimer, enfermos de drogodependencia, de toxicomanía, de adicciones, enfermos de cáncer, bueno, cuántas y cuántas asociaciones en Ronda están haciendo una labor importantísima y lo que hacen es solidaridad. Medio millar de alumnos de educación primaria y secundaria procedentes de 10 centros educativos de la provincia, entre los que se encontraban estudiantes de Ronda, Cuevas del Becerro o El Burgo, han visitado este lunes el Caminito del Rey con motivo del Día Mundial de la Infancia. La actividad estaba organizada por la Diputación Provincial de Málaga. El saltador de élite Daniel Román, conocido como el Hombre Pájaro y que forma parte del equipo de la prestigiosa marca Red Bull, va a realizar un salto en el Puente Nuevo en una acción promocional sin precedentes en Ronda, tal y como ha anunciado el delegado municipal de turismo Ángel Martínez. Esta acción cuenta además con el apoyo de turismo Costa del Sol. En el caso de Ronda, ciudad elegida expresamente por el saltador Daniel Román irá en un paramotor atravesando el arco central del Puente Nuevo para luego continuar solo con su traje de Hombre Pájaro. La rondeña Nuria León lleva más de 11 años creando muñecos en rebore en su taller de la dehesa. Empezó como un hobby y hoy en día no puede parar de crear estas figuras que están entre juguetes y obras de arte, ya que cada una de ellas es única y original. Cuentan con una elaboración que puede llevar varios meses y es absolutamente artesanal, desde el pintado para dar este aspecto natural o poner el cabello pelo a pelo. Lo vemos en el siguiente reportaje. Pues empieza desde cero, lo que es el vinilo en blanco y ya desde aquí empezaría a pintar y empezaría a darle vida, porque empezaríamos a darle las manchitas, las venitas, el color de piel. Empezaríamos desde cero. ¿Qué característica los diferencia a otros muñecos? Pues que son como bebé de verdad. Lo coge y lo que es la apariencia no es como un bebé normal. Tiene su peso, su manchita. Este está para montarlo ya. Está casi terminado para montarlo. Tiene su pelito, tiene pelito pintado y arriba tiene pelito injertado. Ajá. ¿Qué técnica tiene? ¿Alguna técnica especial? La característica es que son todos diferentes, ¿no? Sí, claro. Al estar pintado a mano es único. Solo hay uno en el mundo igual. No hay... Yo puedo tener varios keys iguales, pero ninguno sale igual. Por ejemplo, estos son con síndrome de Down y es el mismo key y no se parecen en nada. Es nada, es nada. Y es el mismo key. Digamos que es el mismo molde. Ajá. Y entonces, eso, ahora, se ha pintado a mano es imposible que salgan igual uno a otro. Ajá. ¿Y luego, cómo van montados? ¿Cómo van, cómo irían montados? Después de esto, lleva su pelvecito de tela, lleva un peso específico para que tenga lo que es la movilidad del bebé. Como este, por ejemplo. Al cogerlo, se le va la cabecita hacia atrás y tiene la movilidad de un bebé. Sí, sí, parece auténtico. De verdad, sí, sí, sí. ¿Y cómo te da por empezar a hacer este tipo de muñeco? Pues yo empecé hace 12 años porque lo conocí por la tele. Ajá. Entonces, le compramos uno a mi hija porque aparte también son terapéuticos. Mi hija tiene menos valía entonces lo compramos uno a ella y de ahí empecé en el mundo, en el mundo que me metí, me metí hasta que empecé a hacerlo yo misma. Vaya, el siguiente año o por ahí estaba yo haciendo la chiquitita aquella que fue la primera que hice. ¿Y ahora ya te has metido de lleno? Y ahora ya pues es que es mi hobby, es mi forma de evasión. Yo me pongo a pintar y soy la mujer más feliz del mundo. ¿Cuánto puede, ¿cuánto tiempo puedes tardar en hacer uno? Depende del tiempo que le dediques porque tarda, se tarda, claro, porque eso lleva muchas capas de pintura, el pelito va pelito a pelito puesto, una aguja especial, entonces se tarda bastante, pero claro, también es el tiempo que se dedique a ello. ¿Y cómo se podría poner la gente en contacto contigo? Pues yo eso es por Facebook es donde me ha actualizado lo tengo. Tengo una página web Dulces y Terno Momento, ahí en el cartelito, o el teléfono móvil. ¿Cómo se llama tu página? Dulces y Terno Momento. Vale. En Facebook es donde me ha actualizado lo tengo. ¿Lo haces por encargo? Sí. ¿Tienes catalo? Lo hago por encargo, lo hago, por ejemplo, yo hago uno y viene la gente y le gusta, me lo compra o no. Bueno, ahora vienen los reyes, navidad, es buen momento, ¿no? Que se anime la gente de ronda, ¿no? A ver, a ver. El municipio de Cartagena impulsó el turismo y puso en valor su gastronomía tradicional con la celebración de la decimosexta edición de su cata de mosto, evento que se desarrolló el pasado sábado 26 de noviembre con la participación de centenares de vecinos y visitantes que no quisieron dejar pasar la oportunidad de degustar los mejores caldos de la cosecha del año 2022. Bueno, pues en estos once mostos que hemos catado y que hemos valorado se apreciaban los aspectos normales de lo que es la cata de un vino. La fase visual, saber si el mosto tiene turbidez, si tiene claridad, si tiene limpieza en general. La fase olfativa, saber los aromas que desprende, los aromas primarios, secundarios que transmite y por último el gusto a lo que sabe y en fin lo que se puede apreciar gustativamente en este mosto. Realmente es un privilegio que podamos disfrutar en una localidad, en un municipio como Cartagena, de la degustación de más de diez mostos, la mayoría de ellos excelentes, es un privilegio, es realmente algo impresionante. Es una tradición que tenemos que respetar, que tenemos que valorar y que ojalá durante muchísimos años se siga manteniendo. Como es natural, la valoración es un criterio muy particular de cada uno. Lógicamente, esto al ser un producto artesanal creo que en ningún año debe ser o debe de salir igual. Influye la temperatura, influye los trasiegos, influye la uva, qué maduración ha tenido, cómo ha estado el clima, por lo tanto, todos los años, aunque sea el mismo el que lo hace y el mismo sistema, yo creo que todos los años es diferente. Después de la deliberación del jurado, ha decidido que el ganador en la edición número 16 del año 2022 sea Cristóbal Ponce Montesinos. Esto era un pueblo que había muchísima uva, luego se cambió la uva por los castaños, pero aquí había mucha uva, llegamos incluso a tener dominación de origen, entonces aquí siempre ha habido mucha vinculación con el mosto desde toda la vida y todo el mundo ha hecho el mosto para su casa, otros para su casa y para vender y aquí todo el mundo sabe lo que es el mosto. El secreto de esto, pues el secreto es la calidad de la uva y el sitio donde está ubicada la viña. La viña tiene mucho sol. Antiguamente se decía que la viña sombra la del amo y luego la fermentación, hay que tenerla en cuenta también, o en cuenta y los trasiegos, que los trasiegos en la uva en el mosto es lo principal. Mientras más trasiegos le des, mejor vino vas a tener, mejor mosto vas a tener. Yo sabía que mi mosto estaba muy bueno, no sabía si iba a quedar el primero, porque aquí hay mucha gente que entiende de mosto, ¿no? Pero yo esperaba que ganaría algún año, ¿no? Y entonces, pues ha sido esto. Desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos celebrado la decimosexta edición de la cata del mosto con una gran afluencia de personas, tanto de vecinos del municipio que residen fuera como vecinos colindantes de otros municipios de aquí de la comarca. Desde este ayuntamiento venimos organizando estas catas de mosto con la participación de los vecinos propios del pueblo que aportan sus propias cosechas. A continuación de esta cata los vecinos del municipio han podido disfrutar de un plato de callos acompañado por sopas respitas típico plato de aquí del municipio y con aceituna también de aquí del propio pueblo. Cabe recordar que le damos las gracias a todos los participantes tanto los que han aportado el mosto como los que han aportado su esfuerzo y trabajo para llevar a cabo esta jornada. En definitiva como conclusión de toda esta jornada la valoración es muy positiva tanto por la afluencia como participación de todos los vecinos del municipio de Cartagena. Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. Vamos con los últimos datos de la inflación que ya saben es el fenómeno que mantiene nuestra economía en crisis. Afortunadamente hay buenas noticias el IPC ha moderado su crecimiento en noviembre hasta el 6,8% y esto es por la reducción del coste de la electricidad y de los carburantes. La inflación se moderó en noviembre hasta el 6,8% medio punto menos que la registrada en octubre que fue del 7,3% debido a la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad. Según el indicador adelantado del índice de precios de consumo publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística la tasa de inflación lleva cuatro meses consecutivas a la baja desde el máximo del 10,8% alcanzado el pasado julio. Esta evolución se debe principalmente a la bajada de los precios de los carburantes que subieron en noviembre de 2021 y de la electricidad con un descenso mayor que el del año pasado. También influye aunque en menor medida un aumento más moderado de los precios de la nueva temporada del vestido y del calzado comparado con noviembre de 2021. El Ministerio de Asuntos Económicos destaca que noviembre ha sido el cuarto mes con una tasa de inflación a la baja y que continúa la tendencia hacia la moderación iniciada este verano. El IPC se ha reducido cuatro puntos en los últimos cuatro meses lo que sitúa a España como uno de los países con una disminución más rápida e intensa de la Unión Europea según explica el Ministerio y pone de manifiesto el impacto positivo de las medidas puestas en marcha para amortiguar el alza de los precios. Antonio Banderas y Rafa Nadal se convierten en la imagen de la candidatura de Málaga para la Expo 2027. La ciudad ha realizado una de sus últimas presentaciones antes de la votación que se celebrará en junio del año 2023. Dos símbolos de España para defender la candidatura de Málaga para la Expo 2027. El icono tenístico Rafael Nadal y el actor malagueño Antonio Banderas dieron su apoyo a la celebración de este evento internacional en la ciudad de Andaluza. El alcalde de Málaga Francisco de la Torre agradeció su colaboración en el Palacio de Congresos de París. Hay que agradecer a Antonio Banderas su colaboración de la mano de María Casado que ha estado espléndida fenomenal y a Nadal también esa colaboración que nos ha dado que hace un poco la réplica a las armas secretas de Serbia por su parte el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez coincidió con el alcalde malagueño en que del resto de las candidaturas entre las que se encuentran San Carlos de Bariloche Puquet el estado de Minnesota y Belgrado ninguna concentra el interés internacional de la española y aprovechó la ocasión para señalar que esta candidatura es un asunto de estado. Más allá de colores políticos o de que la propuesta sea para una ciudad en concreto esto es la candidatura de España y nosotros ponemos toda la carne en el asador para que traduce. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos despejados las temperaturas se mantienen y la máxima será de 16 grados y la mínima de 3 el viento soplará a una velocidad de 10 kilómetros por hora y la humedad relativa en el aire es del 45% ya saben que pueden seguirnos en 101televisión 101televisión.es y en nuestras redes sociales nos vamos con música hoy se ha abierto la entrada para disfrutar de la gira de Alejandro San en España San en vivo en el verano de 2023 el artista español más internacional vuelve a nuestro país y pasará por Andalucía ya hay fechas confirmadas el 10 de junio estará en Córdoba y el 6 de julio en Granada pueden comprar sus entradas en Málaga Entradas y Sur Entradas esto es todo muy buenas noches y saluda el 10 de junio hasta la próxima no Hardás el 10 de junio el 5 de junio no detrás no detrás ni que no del 1 Gracias.